Los tribunales pueden colapsarse, y no me refiero ahora a los casos de corrupción, que también, sino a las demandas que por miles podrían empezar a presentarse después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a Defensa a pagar una indemnización a una interina del ministerio que estuvo siete años trabajando. Hasta ahora los interinos no tenían derecho a percibir indemnizaciones, pero esa sentencia, que ratifica otra de la Unión Europea, puede cambiar las cosas y poner patas arriba un colectivo de casi medio millón de personas en España. El juez acaba de equiparar las indemnizaciones por despido de fijos e interinos. Una ex trabajadora del Ministerio de Defensa cobrará 20 días por año trabajado. Una sentencia pionera en nuestro país. Preveemos un colapso de la Administración de Justicia como no se modifiquen el Estatuto de los Trabajadores y el EBEP y como no se obliguen a ir caso a caso a los tribunales para reclamarlo.